¡Bien! 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 Un segmento positiva. ¡A wondente Martínez! Vamos para neutralizos... Aquípassen con punto. Vamos a ver... Lerahドン 7'7, Marlon Moreno. Marlon Moreno para la 1ª posición. Para el 2ª lugar, Esteban Hernado Rojas esину. ¡Mel sequencesco. Piensa a Marlon Moreno. A Marlon Moreno para el 2ª lugar. Marlon S�in todo. Para 2ª posición, Juan David Rodda. Para el 3ª lugar. A él 678. Andrés Felipe El Cacharrito Rivera